María Cristina María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar levántate Manuel y me levanto que vamos pa' la playa, allá voy que coge la maleta y la cojo que tírate a la arena y me tiro que lleno el puente y me subo que quítate la ropa y me la quito que tírate en el agua en el agua no, 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 no María Cristina que no, que no que no ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar anda que me quiere gobernar mira, mira, que me quiere gobernar oye, que me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar que vamos para el campo allá voy que sube en la loma y me subo que friega los cacharros y los friego que vamos para el río vamos para el río que quítate la ropa y me la quito que tírate en el agua en el agua no, 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 no María Cristina que no que no que no que no ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar anda que me quiere gobernar mira que me quiere gobernar oye que me quiere gobernar oye que me quiere gobernar que me quiere gobernar que me quiere gobernar gracias besos abrazos gracias Muchas gracias.